Oye, oye, espera, 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 espera. ¿Has visto lo que llevo puesto? ¿Ah? Bueno, un terno y un saco. Ya, pero eso no te dice nada. Eh... ¿Conseguiste trabajo? ¡Sí! Eh, como... visitador médico. Ya no, este... vendedor de celulares. Eh... ¿Seguros? No, no, mi papá me dio trabajo en la constructora. ¡Ah! ¿Sí? ¡Ah! ¡Felicitaciones! ¿Por qué no me dijiste nada? Ah, porque hace un rato estabas hecho una histérica. ¡Ay, perdóname! ¿Está bien? ¿Está bien? Perdonada. Perdonada. Ay, te admiro tanto. Pasas de no tener nada a tenerlo todo. Bueno, soy un de las casas. ¿No? En cambio, yo sigo soñando con mi carrera de cantante y en hacer un videoclip. ¿Y por qué no le... ¿Por qué no le preguntas a mi tío Raúl? El que tiene la productora. Él siempre está buscando cosas nuevas. Mmm. Buena idea. Sí. Llegó el equipo satelital. Llegó el equipo satelital. Gracias a Dios. Ya está aquí. ¡Qué cosa hermosa! Dios, 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 Dios mío, ¡es hermoso! ¡Equipo satelital! Tengo todo lo que quiero ¿Aló? ¿Quién me busca? ¿Una chica que quiere hacer un videoclip? ¿Pero que eres un cantante famoso o alguien conocido? Bueno, dile muy amablemente que no estamos para aficionados, ¿sí? Por Dios, la productora está abocada a cosas mucho más importantes que estar haciendo un videoclip. ¿Puedo pasar? Soy la chica de videoclip. ¡Quiero que seas mi boy toy! ¡Me encanta! ¿Tú mismo lo escribiste? Sí, y la música también. En estas épocas una tiene que escribir. ¡Claro! ¿Qué te puedo decir? Me encanta. Tiene ritmo, es original. Es buenísima. ¿Vas a querer hacer el video? ¡Por supuesto que sí! Sí, sí, pero con una condición. Tú la protagonizas. Sí, pero no solo cantando. Quisiera ver algo de actuación también. ¿Sí? Sí, claro. A ver, ven. A ti se te vería muy bien toda vestida de cuero. Sí, con un látigo en la mano. Y con un chico sentado en la silla y tú sometiéndola. ¡Flaca! ¡Flá, flá! ¡Ay, me encantan los fetiches! ¡Oh, a mí también! ¡Yo quiero que seas mi boy toy! ¡Disfrutarte cuando pueda! ¡Oh, a mí me! ¡Disfrutarte cuando pueda! ¡Soy un amado latino! ¡Ay, qué lindo dúo! ¿Qué hacen, ah? ¡Qué buena! ¡Hora chica como yo! ¡Que vive mundo a su manera! ¡Viviera! ¡Tiene que escuchar la canción! ¡Va a ser un hit! ¡Sí, sí, 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 sí! Además, con nuestro nuevo equipo satelital, que está muy lindo, mira. ¡La vas a poder mandar más allá del sistema solar! ¡Guau! ¡Va a ser tu canción interplanetaria! Yo pensé que mi canción podría traspasar fronteras, pero ¿planetas? ¡Galaxias! ¡Increíble! ¡Sí! Raúl, tú y yo no teníamos una reunión acordada hace cinco minutos. No creo, no la tengo agendada, mi amor. No te debes haber acordado, mi amor. Ah, bien, bien, bien. Bueno, yo no quiero interrumpirlo más. No. Ya escuchaste mi canción. Sí, sí, sí. Este, accediste a hacer mi video. ¡Claro! Voy a ser la chica interplanetaria. ¡Eso! Esta reunión ha salido demasiado positiva. ¡Sí! ¡Qué increíble! M, M, no te va a defraudar. ¿Intercambiamos tarjetas? Sí, sí, sí. Y piensa bien eso de actuar en el video, ¿ah? Me gusta la idea. De todas maneras. ¿Sí? Un beso interplanetario. Un beso interplanetario. ¡Chao! ¡Chao, chica interplanetaria! ¿Puedes saber qué diablos te pasa? ¿Qué? ¿Qué? Chica interplanetaria y beso interplanetario. Viviana, ¿estás molesta conmigo? No, no estoy molesta. ¿Por qué voy a estar molesta? ¿Tú has hecho algo acaso que me pueda molestar a mí? No, no, no. Pero, ¿entonces por qué me hablas así? Porque no estoy molesta. Estoy furiosa. Porque entro a la oficina y te encuentro con esa chica babiando. Y esa chica tiene más cara de rebalosa que mi prima Rebeca. ¿Tu prima Rebeca? ¡Eso es imposible! No juzgues a mi prima Rebeca. Pero si es la novia de mi sobrino. Igual estabas babiando. Solo estaba escuchando una canción. Me parece que es muy pegajosa. ¡No, escéllate la boca! Estabas coqueteando con cara de vaoso y ella se daba cuenta perfectamente de que te manejaba como si fueras un pelé. Dios, qué mal pensada eres. No soy mal pensada. Estoy diciendo lo que vi. Pero, ¿tanto te molesta que le haga un videoclip? Ay, por favor. ¿De cuándo acá? M.Y.M. hace videoclips musicales. Ese no es el negocio. Y además ella no tiene plata para pagarlo y se nota. Bueno, Rubí es una excelente cantante. Y es una muy buena canción. Entonces, una excelente canción. Ah, sí. Y es una muy buena canción. Hace que un videoclip sea un boom. 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 Sí. Sigue diciendo boom. Y el único boom que vas a escuchar es tu cabeza reventando en el piso. ¿Estás celosa o me parece? ¿Qué cosa? Si estás celosa o me parece. ¿Nada que ver? Ah, qué raro. ¿Nada que ver? Porque ella entra y ve, claro, una chica más joven. Con la cual estoy cantando. Sí, es mucho. Y disfrutando, claro. Y además ella quiere hacerme partícipe de su producción. Cosa que jamás has dicho tú. Claro, porque ella va a ir a Hollywood. ¿Qué va a ser ganadora de los caras? Escúchame. ¿Jamás? ¿Qué? Jamás en mi vida te he visto tan feliz como un proyecto. Pero es un excelente proyecto. He presentado millones de proyectos. ¿Qué quieres que haga? ¿Que cante? ¿Que me corte el cerquillo? Sí, eso quiero. Que me cantes unas cancioncitas. Vamos, quiero escuchar. No, pues no estoy de humor para que si estuviera de humor te cantaría monstruo. ¿Qué vas a cantar monstruo, por favor? Sí, que canta peor que un papagayo. Papagayo es tu abuela. Lo que va a hacer que tu carrera llegue a las estrellas es este aparato. No hay nada con este aparato. Porque esto va a hacer que de verdad tu carrera se... ¡Ven, el aparato! Raúl, ¿está bien? Hoy estoy. Ay, mi amor. Perdón. Perdón. ¿Estoy? Me excedí. Ya sé. Pero esos aparatitos tienen, ¿no? Como servicio técnico y esas... Esas cosas... ¿Raúl? 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 ¿Bien? Raúl, mi amor. Mi amor, ¿está bien? ¿Está bien? No. ¿Qué hiciste insensata? Ay, mi amor, perdón. Perdón. Te juro que fue sin querer. ¿Sin querer? Sí, estaba molesta. Simplemente quería sacarte del camino. No sé, tendrías que haberlo agarrado más fuerte. No, 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 ya, perdón, 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 perdón. No quise decir eso, ¿ya? Ok. A ver, ¿qué parte del equipo satelital es esto? ¿Cómo que qué parte? Esto es todo el equipo satelital. ¿Esto es todo el equipo? ¿Tan chiquito? Sí. ¿Tú sabes lo que cuesta esto? No sé cuánto cuesta, mi amor. Ya, respira porque te voy a dar algo. A ver, vamos a pensar. Esto tiene un buen seguro. Llamamos, decimos que es un accidente. Y te hacen, te devuelven, ¿no? Te lo dan un poquito. No, no, te iré ningún tipo de seguro. ¿Qué? No, arruinaste mi vida, arruinaste la productora, arruinaste mi futuro. Bueno, ya, tampoco hay que ser tan trágico, ¿no? No, no, ya. Ay, mi amor, perdón, pero en realidad es tu culpa, pues, ¿ya? Porque tú estabas ahí con la chiquita esta bailando, así con boitoy, boitoy y ya, pues, ¿qué quieres que haga, no? Claro, ya la señora le dio un ataque de celos, no usó su inteligencia, se volvió loca y me hizo perder 300 mil. ¿Dólares? Perdón. ¿A dónde vas? ¿Qué te importa? ¿Y ahora dónde vas? Creo que la fregué. No, 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 no ¡Gracias!